Bueno, como les comentaba al principio del noticiero, ya estamos con el senador Francisco Burques Valenzuela. Senador, muy buenas tardes. Queremos empezar a recuperar esa confianza y crear una nueva relación con los ciudadanos, pues tenemos que apretarnos el cinturón nosotros antes de revisar el presupuesto público y demostrarle a la gente con hechos, no con palabras, de que verdaderamente queremos hacer las cosas bien. Y en ese sentido, pues el presupuesto del Senado, de la Cámara de Diputados, el presupuesto del INE, el Instituto Nacional Electoral y de los partidos y el presupuesto de Presidencia de la República se ha servido con la cuchara grande año con año desde épocas históricas. Por eso, pues no es nada raro que disfrutemos de presupuestos tremendamente grandes y en este año, pues el Senado pida un 10% de crecimiento cuando el ingreso de la gente, pues ni siquiera... Y de la Nación, ¿no? Y de la Nación, pues ni siquiera pinta, ¿verdad? Apenas el 1% en términos reales de crecimiento de su presupuesto. Entonces, si no nos apretamos el cinturón y lo que proponemos aquí es el 50% de reducción en el presupuesto total de estas instituciones. Senador Francisco Burques, ¿de cuánto estamos hablando aproximadamente? El presupuesto de egresos que manda el Ejecutivo, yo había escuchado que rondaba cerca de los 5 billones de pesos, ¿no? Mira, son 4.7 billones de pesos. Casi 5. Es el presupuesto, casi 5. ¿Qué es lo que están hablando? No bajó nada el presupuesto. Yo no estoy hablando ahorita del presupuesto total que vamos a revisar ya ahorita en la Cámara de Diputados en noviembre. ¿Y la propuesta que están ustedes haciendo es que de ese presupuesto le recorten el 50% o nada más al gasto? No, no, no. De ese presupuesto nomás lo que recibe la clase política. En esta iniciativa es solamente lo que recibe la clase política. ¿De cuánto estaríamos hablando? Mira, estamos hablando de que el INE, en donde están los partidos, se gasta 42 millones de pesos diarios. Presidencia de la República, solamente en imagen de Presidencia de la República, son 20 millones de pesos diarios. ¿Dónde va ese dinero? Porque por acá no pasa nada, ¿eh? Y en el Congreso son 12 mil millones de pesos en el año. Y yo te digo, y estoy en el Senado, le bajamos a la mitad al presupuesto del Senado y no pasa nada. Es un tiradero de lana, como dice la gente. Lo que la gente desconfía es cierto. Sí, que comentaban inclusive que en el Senado, para el cafecito, 22 millones de pesos. No, 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 no. Es la danza de los millones. O sea, cuando tú no ganas el dinero, o sea, hay una inconsciencia y siempre quieres más. En ese sentido, pues ahí vemos el día de ayer como el INE va a ser un edificio, nuevos edificios, en plena crisis. Nuevos edificios que son más de mil millones, de mil doscientos millones de pesos. Por favor, por favor, no puede ser esto. Entonces, lo que buscamos aquí es que los presupuestos de la clase política se bajen en este presupuesto para tener la voz completa, para revisar el otro. ¿Qué pasa con el otro presupuesto? Mira, es tremendo. Este presupuesto público, ya al dos mil quince, desde que entró esta nueva administración, ha crecido veintiséis por ciento. ¿Y cuánto ha crecido en tres años el presupuesto de las familias? Pues, está parado totalmente. Incrementaron, ¿qué? A los salarios mínimos, veinte centavos, cuarenta centavos, un peso, ahora con el ajuste de las regiones A y B, ¿no? Así es. Con este presupuesto nuevo que se nos plantea, que prácticamente no hay una reducción de presupuesto, o sea, es el mismo, un uno por ciento de crecimiento, sigue siendo un presupuesto muy grande, el del dos mil dieciséis, que vamos a revisar. Y yo te puedo decir que en cuatro años el costo fiscal per cápita, esto es lo que le cuesta a cada mexicano en pago de impuestos promedio, el sostenimiento del gobierno se ha duplicado. O sea, hace cuatro años cada mexicano pagaba once mil doscientos pesos de impuestos promedio para sostener el gobierno. Hoy nos está cobrando el gobierno, después de cuatro años, veinte mil pesos por persona, el doble. Cada niño que nace ya tiene una deuda de setenta mil pesos desde el momento en que nace. Cada trabajador, o sea, la población económicamente activa debe ciento sesenta mil pesos cada uno. O sea, de entradita, para empezar a abrir cuenta, con ciento sesenta mil pesos. ¿Qué hacer, senador? Desde el Senado de la República, ustedes que están presentando la propuesta, como para que cuaje y las demás fuerzas políticas se adhieran. Pues, mira, ya van subiendo el número de senadores. Esta primera propuesta, primera de reducción del cincuenta por ciento para la clase política, todavía no estoy hablando del presupuesto de cuatro punto siete billones de pesos, o sea, millones de millones. Estamos, ya le lanzamos diez senadores del PAN. Ya estamos en plática con otro grupo de senadores del PRD y vamos a ir luego con el PRI. Pero lo más importante es que con la plataforma Change, esta plataforma digital de participación ciudadana en temas relevantes, pues ya van treinta y hoy en la mañana ya van treinta y seis mil firmas. O sea, seguramente para mañana que tendremos dos semanas será cuarenta mil. ¿Cómo los que nos están escuchando se pueden adherir para otorgar su firma si es que les parece prudente la propuesta que se está haciendo? Entran a internet, al sitio change.org, o sea, change.org, diagonal cincuenta menos. Ahí aparece y les van a preguntar su correo y datos mínimos y entonces con eso ya ustedes se adhieren a esta firma. Nosotros esperemos juntar el mayor número de firmas para llevarlo al Senado y a la Cámara de Diputados junto con organizaciones ciudadanas para que sirva de presión. El único lenguaje que entiende la clase política y sobre el cual se van a hacer los cambios es la presión de los ciudadanos. No entiende otro lenguaje la clase política y te lo dice alguien que está adentro. Hay que manifestarse realmente para hacernos oír. Escuchaba yo y leía al respecto y me parece escandaloso el que, por ejemplo, un consejero del INE gane ciento cincuenta mil pesos o un magistrado esté cerca de los seiscientos mil pesos, pero no crea que anuales, ¿eh? Cada mes reciben casi seiscientos mil pesos algunos magistrados y los consejeros del INE ciento cincuenta mil pesos. Cuando el promedio del sueldo mínimo está en mil ochocientos pesos, ¿qué hacer para en justicia aquellos que están en puestos de decisión que necesitan, obviamente por el esfuerzo que le ponen, a veces trabajan veinticuatro horas del día, se van muy tarde, la responsabilidad que tienen es muy fuerte, ¿qué hacer para dar salarios justos pero que no sean tan groseros? Bueno, pues, otra vez, los legisladores somos los que deberíamos de revisar ese presupuesto, pero luego, pues, nos tapan la boca con aquello que le llaman los moches, o sea, parte del presupuesto para que cada legislador, en este caso, no es el Senado el que le toca, le toquen la cámara. O sea, que les dan su cuchara para que se sirvan bien. Y le dan sus treinta mil pesos para que de ahí asignen obra y de ahí lleven su porcentaje, en fin, y con eso, pues, calman a quien debería de ser quien vigile. Ha llegado a tal grado la crisis que verdaderamente los partidos hoy se encuentran amenazados frente a las candidaturas independientes. Bien benditas y bienvenidas las candidaturas independientes por las que le ponen el cascabel al gato y le meten un contrapeso a los partidos, un nuevo instrumento que los tienen los ciudadanos para que si no se portan bien los partidos, pues, aquí te pongo tu competidor, ¿verdad? Todo esto está ayudando a generar contrapesos. Entonces, el presupuesto público tiene cáncer progresivo. La burocracia, en general, pues, es una élite que tiene, pues, condiciones laborales muy por encima del resto de los ciudadanos, que son los ciudadanos los que pagan los impuestos con los que se le paga la burocracia. Y ahorita, pues, hay un costo tremendo por pensiones. Las pensiones son pasivos contingentes no cubiertos que van siendo pagados con jubilaciones de la burocracia que están siendo pagadas con recursos de todos los ciudadanos. Pero si los ciudadanos no tienen para sus propias jubilaciones, ¿cómo se andan haciendo cargo de las jubilaciones de los burócratas? Porque no hay cuentas individuales en donde se haya reservado, donde se haya hecho un ahorro para cuando venga la época de jubilación. Y en lugares como en Pemex, como en la Comisión Federal de Electricidad, se están jubilando hasta de 45 años. Entonces, es increíble. Los días de vacaciones, las primas por antigüedad, son insultantes comparándolas con el resto de los ciudadanos. Por eso, en el 2000 del presupuesto público se pagaban 120 mil millones de pesos para pensiones no reservadas. Ahorita se están pagando 600 mil millones de pesos. Y en el 2020, dentro de cuatro años, se van a pagar un millón de millones de pesos para jubilaciones de la burocracia, de los políticos que no estaban reservadas. Todo con cargo a los ciudadanos que están pagando impuestos como nunca los estaban pagando. Así no hay bolsa que alcance. Claro que no. Y esta es una bomba de tiempo. ¿Qué es lo que tenemos que hacer como sociedad? En el Senado de la República, ustedes como legisladores, y nosotros como sociedad, ¿qué debemos hacer? Bueno, primeramente, los senadores y los diputados tenemos que poner orden presupuestal. Estamos platicando con el senador Francisco Burques Valenzuela, el senador por el Estado de Sonora. Y el tema, ¿cómo hacerle para reducir los gastos? Platicábamos fuera del aire al respecto de cómo México ha seguido teniendo un hambre insaciable por endeudarse. Los niveles de deuda manejables todavía 28%, decía Carcens, 44%, pero ya estamos ahorita en el 47%, casi el 50% de nuestro PIB, o sea, el Producto Interno Bruto, lo que genera el país en todo un año, bueno, pues ya debemos la mitad de entradita. ¿Cuáles son los problemas que nos van implicando toda esta hambre de deuda, senador? Bueno, pues la deuda es magnífica para los políticos porque no tiene riesgo, a diferencia de los ciudadanos, cuando alguien toma una deuda es un riesgo, o te puede servir o te puede perjudicar, ¿verdad? En el caso de los políticos, la deuda solamente los puede beneficiar, porque con ese dinero ellos hacen obras, con esas obras una parte de ellas se la llevan para su propio bolsillo, se la pueden llevar, y pues la corrupción es bastante generalizada. Pero vamos dejando y diciendo que no hay corrupción, simplemente les permite, pues, comprar votos, aumentar el presupuesto, hacer programas electorales, y, pues, asegurar el triunfo de su partido. O de su posición, y ellos construir su siguiente posición. Pero, ¿quién va a pagar? Los que vienen, no la va a pagar el que endeudó, va a ser el nuevo gobierno, y los ciudadanos, nuestros hijos, van a pagar las deudas. Por eso la historia de México es una historia nefasta en el tema de deuda. Desde 1800 andábamos batallando con grandes deudas en la época de Benito Juárez. Hoy, pues, ya sabemos, teníamos cada seis años, desde Echeverría, López Portillo, allá en los setentas, ochentas, y la última en el noventa, en el noventa y cuatro, el error de diciembre con Cevillo. Bueno, teníamos doce años de tranquilidad en el tema deuda. Volvimos otra vez como adictos a las deudas, a tomar deudas, y se está generando una bola de nieve, que es un cohete que puede tronar en las manos. Y eso es muy peligroso, y tenemos que entrarle fuerte. Por eso el día de mañana, un grupo de senadores, ya ahorita somos veinte senadores del Partido de Acción Nacional, estamos metiendo una reforma constitucional, una iniciativa de reforma constitucional, para prohibir el endeudamiento público a los tres órdenes de gobierno. Se antoja un poco radical esta posición. ¿A qué te refieres con prohibirles el endeudamiento a esos tres órdenes de gobierno? La reforma... ¿Que no puedan agarrar créditos para nada? Que no puedan agarrar al final de su gobierno ningún endeudamiento adicional, porque pensamos que el ciudadano, quienes nos están oyendo, tienen todo el derecho, y deben de ser salvaguardados por la Constitución, para que ningún político, ningún gobierno, los endeude a ustedes. Y entonces, ¿la deuda qué quiere significar? Que el gobierno va a gastar lo que tiene, y no gastar lo que no tiene. Y en ese sentido, pues, será lo que le llamamos el déficit cero, y en ese sentido pueden pedir deuda durante el ejercicio de su gobierno, el 5% por año del presupuesto, para cualquier eventualidad. De lo que sí reciban. De lo que sí reciban. Si se hacen eficientes para captar el predial, o los derechos, o otro tipo de impuestos, sobre eso podrán gastar. El 5% por año de ese presupuesto, pero los últimos 12 meses tienen que haber liquidado esa deuda, para evitar el uso electoral del recurso público, y para evitar que le deje una hipoteca a los siguientes gobiernos, y obviamente, pues los gobiernos no son nadie. Las deudas de los gobiernos son deudas de los ciudadanos. Ya hace un momento dijimos que cada niño que nace en México debe ya 70 mil pesos. ¿Y con qué derecho endeudamos a ese pobre niño? Cada trabajador en México, si dividiéramos la deuda entre el número de trabajadores, la población económicamente activa en edad de trabajar, pues estarían debiendo, ya deben, 160 mil pesos. Entonces, eso es muy, muy injusto, porque la gente ni sabe para qué se usó esa deuda, no la ve cerquita ni le beneficia, y si se trata de endeudar, más vale que él se hubiera endeudado con sus propios bienes y hubiera tenido los beneficios. Claro, y por supuesto que hay personas que en toda su vida llegan a ver 160 mil pesos juntos, ¿no? Nunca llegamos a tenerlos en las marcas. Senador, hemos estado viendo un cóctel demasiado explosivo en la política económica del gobierno del presidente Enrique Peña Nieto. Este gobierno, pues llega, y como tú bien comentas, pues se endeuda, incrementa impuestos, ahora tenemos un problema con el precio del barril del petróleo, tenemos este problema también con los deslices del peso frente al dólar, que ya algunos auguran que va a ser el dólar azul en diciembre, y se habla de presupuestos austeros, pero en la realidad vemos, te doy el ejemplo de aquí del Distrito Federal, en el Distrito Federal, que tiene un presupuesto de 150 mil millones de pesos al año, bueno, pretende ahorrar nada más mil millones, esa es su gran, este... Su meta. Su meta de austeridad. Con esta ley que ustedes proponen de déficit cero, habrá manera de regular no sólo el endeudamiento, sino que realmente el presupuesto no se ocupe en gasto corriente, porque vemos que, por ejemplo, aquí en el DF, del presupuesto, el 80% es para gasto corriente, y la mayor parte de ese presupuesto es para sueldos de burócratas. Tienes toda la razón. En este presupuesto que nos presentan para el 2016, viene una reducción del 19% en la inversión. O sea, se sigue agravando, o sea, la inversión se sigue reduciendo. Aún así, el presupuesto nosotros... Bueno, no trae una solución al tema de gasto corriente, esta propuesta. Es un tema que tenemos que abordar. Pero en este presupuesto que se presenta, pues también vemos con mucha preocupación esto. El gobierno no se está ajustando el cinturón. La bajada de los precios del petróleo la está repercutiendo otra vez con cargo a los ciudadanos. ¿Cómo? Trae un 20% de incremento en impuestos, impuestos ISR. Yo no sé cómo le van a hacer, de mayor recaudación. Y de ahí está sacando 200 mil millones de pesos adicionales por más impuestos. Y la otra fuente de ingresos que va a tener para suplir la bajada del petróleo, son un impuesto encubierto a la gasolina. 200 mil millones de pesos que va a obtener más de gasolina, comparando lo que dijo que iba a obtener en el 2015, a principio del 2015, contra lo que va a ser a principio del 2016. ¿Qué quiere decir? Que bajó el petróleo, pero la gasolina no va a bajar. Y si acaso en enero no las bajan un poquito. Y el impuesto a la gasolina va a ser un impuesto que de 0.44 centavos por litro nos va a subir a 4 pesos por litro. Y de esa manera van a asegurar de que no baje la gasolina, aunque hayan bajado los precios de la gasolina, y el 50% de la gasolina la estamos importando. A nivel internacional. Entonces, la bajada del petróleo se la están repartiendo a los ciudadanos, y no hay ajuste de cinturón. Y nosotros queremos que haya ajuste del cinturón. En el fondo, en el fondo, el problema, y por qué México no crece, es que hay un modelo económico que piensa que a México lo va a mover el gobierno. Y que piensa que el gobierno es el que va a activar la economía. Y no es cierto. A México solamente lo pueden mover los ciudadanos. Por eso, la visión debe ser que el dinero tiene que estar en las manos de los ciudadanos para que, al mejorar su calidad de vida con el gasto privado, con el gasto de las familias, generen también economía interna. Y que el dinero esté en las empresas para que inviertan y generen empleos. No hay otra manera. El gobierno no genera valor. Entonces, se ha equivocado la fórmula. Les decía que en estos últimos tres años, el presupuesto público ha crecido 26%. O sea, vacas gordas en el gobierno, 26%, con más impuestos, como decía Juan Carlos, y más endeudamiento. ¿Y qué ha pasado con la economía? No más no crece, no reacciona. Ya quisieramos que los sueldos de los ciudadanos hubieran crecido en ese 26%. Ah, verás cómo estuviera la economía. Si los sueldos de los ciudadanos hubieran crecido 26%, la economía estuviera bullante. Todos lo sabemos. Es de sentido común. Y estamos equivocando el modelo. Necesitamos un nuevo rumbo económico para México. Ahí, senador, hay manera, de ahí en la Cámara de Senadores, de parar esta propuesta de dividir, por un lado, en un incremento al impuesto sobre la renta, y por otro lado, en el impuesto especial a gasolinas. ¿Hay manera de parar esto? Es la ley de ingresos, y ahí vamos a pelear muy fuerte ese tema. ¿Cuál sería la solución? ¿Cuál sería la propuesta de ustedes? Es decir, a ver, no grabamos gasolina, no grabamos impuestos sobre la renta, ¿cómo direccionará? Sí, porque por un lado estamos viendo que el Ejecutivo Federal está proponiendo políticas restrictivas, el subir impuestos, el captar mayor cantidad de impuestos, está restringiendo la posibilidad de crecimiento del país. ¿Cómo le tienen que hacer ustedes? Mira, es que en el nuevo modelo, lo que buscaríamos, y claro, es difícil, y pues pudiéramos decir que a lo mejor no contamos con los votos para lograr un cambio de rumbo, pero por eso es importante el papel que ustedes llevan a cabo para informar a la ciudadanía de qué situación y de que México sí tiene soluciones. Y en ese sentido, yo te diría, los países exitosos en vías de desarrollo, no países desarrollosos, esos tienen otra situación. Y otra economía. Otra economía. En vías de desarrollo exitosos, como Chile, como los países asiáticos de Europa Oriental, que han sido muy exitosos, sin que en 30 años han duplicado el ingreso personal que tiene México. Ellos tenían la mitad hace 30 años y ahora tienen el doble que nosotros. ¿Cómo lo han hecho? Son países que tienen tasas impositivas abajo del 20%. Nosotros en la reforma fiscal confiscatoria que se hizo hace dos años, que se subieron los impuestos generalizados, lo subimos a 35% la tasa máxima. Aquí, en el pago que les hace esta empresa radiofónica, te llegan tu dinero y te quitan el 30% o 35% o el 25%, depende del nivel de ingresos que tengas. Eso es cuando te entra, del impuesto de la renta, cuando te entra el dinero. Pero cuando tú vas y consumes, pagas el IVA del 16%. Entonces, es como el serrucho, cuando entra, te quitan, y cuando gastas, cuando sale, te quitan, y luego te cobran impuestos prediales, a los autos, a la gasolina. Bueno, pues, la mitad de tu ingreso es para el gobierno. Por eso la política y los políticos están haciendo grandes negocios. Claro. Bien. Estamos platicando con el senador Francisco Burques Valenzuela, senador por el estado de Sonora. El tema, ¿cómo viene el paquete económico? ¿Hasta dónde puede influir el Senado de la República? Porque ya ve que los gastos, todo lo que es, cómo se van a aplicar los dineros, pues le corresponde a los diputados. Y ahí, hay clara mayoría. Ahí, senador, a ustedes como Cámara de Senador les corresponde toda la parte de ingresos. México, bueno, ha sido observado por organismos internacionales en materia de competitividad fiscal. ¿Cómo estamos? Bueno, pues, después de la reforma fiscal, México perdió 50 lugares y nos fuimos al lugar con el reporte de hace una semana del World Economic Forum que compara a los países en competitividad fiscal. Estamos en el lugar 116 de 140 países. O sea, caímos drásticamente. Caímos drásticamente. Y la competitividad, ¿qué significa? Es la capacidad para atraer y retener inversiones, locales o internacionales. Entonces, ¿a dónde se van las inversiones? ¿A dónde mejor los tratan? ¿En dónde hay mejor competitividad? ¿Dónde hay más eficiencia para desarrollar esas inversiones? Entonces, en el tema fiscal estamos muy mal y estamos corriendo a las inversiones. Gravísimo. Y ahí, senador, ¿cuál sería un porcentaje? Es demasiado aventurado dar un número, pero yo te pediría en base a tu experiencia que nos digas un aproximado, un impuesto sobre la renta razonable para este país. Lo que fuera justo. Lo que fuera justo para los ciudadanos. ¿Sobre qué porcentaje? Sin duda, tendría que ser máximo el impuesto sobre la renta. Tendría que ser del 20%. Y te pongo un ejemplo. ¿Y los IVAs, por ejemplo? El IVA tendría que ser 10%. Para también ponernos al nivel, ¿no? Así es. Dijeron que aquí en México íbamos a poner el IVA y se puso un IVA del 10% hace muchos años para ir no dependiendo del impuesto sobre la renta. Esto quería decir que iba a bajar el impuesto sobre la renta y se iba a cobrar nomás el impuesto al consumo. Pues ahora, ya no tenemos solamente un IVA del 10%, sino que no tenemos de 16%. Y el impuesto sobre la renta fue subiendo al grado de que ahorita es el 35%. ¿Qué pasó con Irlanda, el país más pobre de Europa Occidental? Hace 35 años este país era el más pobre. Bajaron el impuesto al 17% y hoy es un país de los más eficientes, una economía fuerte. ¿Por qué? Porque cuando le dejas de cargar con costos adicionales a la sociedad civil, a los ciudadanos de impuestos... Y además es un impuesto pagable, ¿no? Yo me acuerdo cuando... ¿Qué fue? 1982, 1988. El IVA lo bajaron al 10%, el impuesto sobre la renta estaba pagable, la base de contribuyentes inclusive creció, la gente prefería pagar y ponerse a mano, ¿no? Senador, a mí me gustaría invitarte, senador, en otra ocasión que nos acompañes en esta mesa de trabajo para analizar un poco más qué es lo que se está trabajando en cuanto a leyes, las propuestas y las posibilidades que se puedan dar de que se aprueben las leyes, porque una cosa es que se propongan y otra que todos los grupos políticos las voten a favor y salgan de esa manera. No, pues definitivamente tienes toda la razón y los grandes cambios los van a hacer los ciudadanos, yo le digo a los ciudadanos necesitamos limitar al gobierno para empoderar al ciudadano, el nuevo rumbo tiene que depender más de cada ciudadano, tenemos que quitarle la camisa de fuerza que le hemos puesto con regulaciones, con impuestos a la gente, con sectores que no funcionan como el financiero que solamente es para grandes empresas y la persona común y corriente no tienen acceso al financiamiento porque además el ahorro nacional se lo lleva el endeudamiento público, en fin, hay muchos temas alrededor de esto y cómo se puede limitar a la clase política, yo que estoy adentro no confío en la clase política, los gobiernos hay que dejarles pocas funciones y una de ellas es seguridad y justicia, es su principal función y no la están cumpliendo por andar en todo porque el que mucho abarca poco aprieta, ¿por qué? porque el gobierno quiere ser el ajonjolí de todos los moles, ¿no? y luego pues dice pues yo voy a solucionar todos los problemas, el del empleo, el de la pobreza, el esto y el otro porque el que parte y reparte se queda con la mejor parte, entonces yo les digo pues vamos pensando cómo limitar al gobierno y la mejor manera de limitar al gobierno es cerrarle la llavecita de los recursos, no podemos darle más recursos, tenemos que reducirle los recursos para que el dinero esté en las manos de la gente y soluciones de servicios públicos tan importantes como la educación y la salud que a ti te interesa Eduardo, mucho la salud pues por qué la salud digo perdón la educación la educación por qué la educación tiene que administrarla el gobierno y el modelo del gobierno por qué no te dan el subsidio que es dinero de todos a ti y tú decides dónde por qué tienes que estar en manos de la burocracia yo creo que podemos explorar muchas más soluciones empoderando al ciudadano y soluciones de gestión ciudadana esa sería una iniciativa esplendorosa diría yo imagínese que a ustedes le den no sé nace su hijo le den un carnet donde mes a mes el gobierno tenga que pagar a la institución donde usted decida meter a sus hijos ya no tendríamos las broncas de los bloqueos y todo lo que vivimos porque obviamente ahí participan con dinerito senador te agradezco infinitamente si me dieras la oportunidad la próxima semana seguro que sí y pudiéramos hablar de educación muy bien porque yo he estado revisando he estado buscando hasta este momento cuál es el objetivo que tenemos como país de educación y no veo claro veo la propuesta que se hizo pues no eres el único que no ve claro el nuevo secretario de educación tampoco ve claro ya llegó ya lleva un mes y el programa nacional de educación para publicar los nuevos programas de estudio de secundaria sigue en el cajón pero sabes que Juan Carlos lo que sucede es que no hay un objetivo definido se fijaron como objetivo o como meta uno la alfabetización que no haya analfabetas en la república mexicana desde que le voy a contar mil novecientos veintiuno aproximadamente se creó la secretaría de educación pública un tres de octubre en ese mes en mil novecientos veintiuno bueno no han podido cubrir las metas porque no tienen un punto al cual pretendan llegar por ejemplo abatir el rezago educativo y que nos dicen con eso no hay metas claras no tienen definido hacia donde debe ir México si nuestro país lo que debe producir a lo mejor sea técnicos en turismo o técnicos en producción petrolera bueno no lo tenemos definido y cada quien está haciendo lo que quiere y como puede y simplemente el problema el problema es que el recurso público que es el que administra el gobierno y que es de todos los mexicanos está secuestrado por una infinidad de grupos de interés que no más yo decía las familias las familias del poder así es y en el tema de la educación pues es bien claro que hay sindicatos que ven por su y no más velan por sus propios intereses y ahí vemos familias no sé como las de los verdes o las de los morenos y en la economía hay grandes empresas pues que tienen y viven al amparo del gobierno y tienen los contratos y tienen regulaciones que las protegen y en todos los sectores vemos en el campo etcétera entonces la gran lucha va a tener que ser para quitarle a esos grandes intereses que operan como sanguijuelas sobre el dinero de todos los mexicanos y soltar las amarras para que cada mexicano disponga de que hacer con su parte de ese dinero público si con lo de Pemex nos dijeron Pemex es de los mexicanos pero cuando se ha tocado un 5 o reparto de utilidades de Pemex nunca bueno pues ahí tienen el tema senador muchísimas gracias por acompañarnos y ya está la propuesta para que podamos platicar de este tema de educación que sin lugar a dudas mañana va a sacar chispas van a ver ustedes